Herrera, perdón. A continuación, doctora Migración, segmento. Doctora Carmen Herrera, su primo, el tío Miguel Ángel, ustedes con nosotros. Como todos los martes tenemos que comentar, hablar y decir cosas. Y precisamente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno ese apunte que hace Gray de las mariposas. Así es. Pero qué bueno sería un apunte que Efemérides Patrias, por ejemplo, le dijera a este pueblo que se conmemoraba en el día de ayer cuando Ramfis Trujillo y José León Esteves fusilaron, fusilaron a los héroes del 30 de mayo. Eso es lo que la gente debe saber. Eso es lo que esta generación debe saber. No con tonterías como las que se hacen celebrando unas efemérides. Y perdónenme que me decaliente, pero es una realidad. Trujillo está presente en este país y todavía lo tenemos. Y mucha gente cree que se murió. Bueno, por ello la importancia de dar a conocer precisamente a esos jóvenes estudiantes todo lo que tenemos, nuestra constitución, la historia de la República Dominicana. Y bueno, señores, yo estoy feliz como cada día, cada martes, pero un poco más. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Hoy cumple mi pequeño Emanuel Alexis sus 15 años. Felicidades, doctora. Qué buena noticia, Omar. Dime. Gracias. Gracias. Ruski tiene una foto por ahí. ¿Dónde anda Ruski? Bien. Pues agradecida de Dios como cada día, dando gracias, pues, por las bondades y sobre todo por la familia. Así que mis felicitaciones a mi adorado Emanuel Alexis por sus 15 años. Y fíjate, Miguel Ángel. Las cosas de la vida. Y tú le dices, ¿y qué tú quieres que te regales? No, 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 lo que tú quieras, nada, tranquilo, yo estoy bien. ¿Tú te imaginas cuando los niños a veces quieren tanto? Pero bueno. Él lo va a celebrar muy bien ahorita. Así es. Y fíjate que por eso... Ah, vamos a ver, Emanuel Alexis. Ah, eso fue en ensayo jurídico. Ahí está el pequeñito, elegante de la doctora. Muy bello y hermoso, mi doctora. Gracias, porque Emanuel le gustaba la televisión y definitivamente tenía su segmento Conoce tu Constitución en ensayo jurídico, pero después de los 13 no quiere televisión. Se denunció. Bien, tenemos aumento de tarifa para los fines migratorios, pero antes de entrar en el aumento de tarifa, señores, yo quiero dar una transición dramática, ¿verdad? Y me voy a un tema triste y se trata de mi asistente de 14 años, que es Mari de mi casa, tiene unas mellizas y una de ellas lleva ya dos meses con un problema de renal y está en el Marcelino Vélez y definitivamente el cuerpo médico muy eficiente le ha dado de alta en varias ocasiones con temor de que la jovencita no se infecte en el hospital. Pero ¿saben qué ha pasado? Se agrava en la casa y tiene que volver al hospital. Y señores, ¿cuánta carencia? Yo visité el hospital y de verdad que me dio tanta pena ver el deterioro, pero el amor de los profesionales es muy importante. Hacen lo que pueden. Pero eso es lo que necesitamos, que el país pueda mejorar nuestro sistema de salud. Es una deuda pendiente desde hace muchos años. Lastimosa y que necesitamos que las autoridades trabajen el tema. Se ha hecho intento, pero no el trabajo completo que se necesita. Se necesita mucha integración y menos corrupción. Bien, aumento de tarifa para los fines migratorios en los Estados Unidos. ¿En qué consiste? Entra en vigor en el 2020 en varios temas como la ciudadanía, dar el paso de residente a ciudadano, también la carta de ruta, entre otros, significa casi un 600% del aumento. O sea, definitivamente las autoridades declaran que la asistencia migratoria no estaba siendo bien remunerada. Y en este sentido, ya ustedes saben ahora, ¿a dónde vamos? Todos los residentes de los Estados Unidos que se encuentran en el país, los ciudadanos que no han reagrupado a sus parientes, que sepan que la ley le permite desde este domicilio en República Dominicana, comprobado, pues, iniciar la reunificación familiar, y tienen que dar ese paso porque podrían venir nuevos requisitos. O nuevos impuestos. Claro, definitivamente. Y bueno, este aumento es sumamente oneroso. Ahora bien, algunos aspectos, dos casos, por ejemplo, que van a, que tienen ya un 80% de la rebaja de la tarifa, como que la toma de las huellas dactilares costaba un 85 dólares, ahora le va a costar 30 dólares, pero son cosas... Una rebaja y un aumento. Sí, pero la rebaja es mínima, apenas de dos acápites de la ley. Entonces, en este sentido, el aumento es mucho mayor. Hay otra visa que es muy vulnerable, y es para las personas víctimas, precisamente, de violencia intrafamiliar. Y también lleva aumento. Sí, en un 600%, costaba unos 300 y tanto, imagínate, ahora va a costar mil y pico de dólares. O sea, que definitivamente, las tarifas han sido un aumento muy, muy, reitero, elevado, y se requiere ilustrar al respecto, porque las familias que tienen varios miembros y que van a hacer una reunificación familiar, van a tener que trabajar mucho. Primero, con los documentos civiles dominicanos. Usted tiene que observar las actas de nacimiento. Pero aquí ha habido aumentos también. No, no, aquí, bueno, aquí sí, la Junta hizo un aumentito ahí ya hace unos meses, y definitivamente, algunos procedimientos que eran gratis, por ejemplo, cómo investigar quién se ha divorciado, cuánto matrimonio ha tenido un ser humano, era gratis, ahora cuesta mil pesos. O sea, también eso ha sido considerable. Pero bueno, lo importante es que usted decida lo que tiene que hacer, asesorarse de la manera idónea para evitar mayores inconvenientes en cada aplicación. Pero esto, como otros temas de derechos de familia y migratorio, lo estamos ampliando en ensayo jurídico cada sábado y también en nuestro Instagram, D.R.A. Carmen Herrera. Y en Santiago también. Así es. Derecho de familia y migración, su vinculación, señor Vox. Obra para todo abogado y abogada de República Dominicana.